Salve, se llama La Historia del Junior, sus amigos los de Acero, se lo enviamos Mucho gusto me presento, iniciales J.R. En mi historia quiero contarles, aquí no me ando con cuento La palabra en la que pesa, aquí la andabas verdad Hijo de tigre pintito, pues al igual que mi padre Todos mis logros me han costado, por eso lo que me compro siempre viene con recibo Cuando me toca descanso, lo disfruto a lo grande con familiares y amigos Cuando toca trabajar, con papi siempre es al fin Los consejos de mis padres, son los que me hacen fuerte, mucho me lo han inculcado Las traiciones y envidias, son las que nunca le calvo en los resultados Aprendo de lo vivido, sin olvidar el pasado Música Música No soy muy reconocido, por debaquito del agua sale mejor en las cosas Me gusta pegar el rol por las calles de ley, arriba de mi tacón Música Música Que siempre cosecha, con el sudor de mi frente bastante le he batallado Aquí nadie me lo cuenta, al fruto de mis hechos muchas cosas he logrado Música Ya me despido, con barro que apodado Música 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 Música